Madrid, 4N, F, Iker Casillas, guardameta de Loporto, ha enviado un mensaje de admiración al que fue portero del Barcelona y de la selección española, Víctor Valdés, un día después de que definitivamente éste decidiera poner punto y final a su carrera profesional. No hace falta ver tu palmarés para saber lo grande que ha sido. Suerte en tu nueva etapa Víctor, indica en sus redes sociales el exmadridista sobre el que fue tantos partidos compañero en la selección nacional y rival cuando ambos militaban en el cuadro blanco y el Barcelona. Valdés puso este miércoles un discreto final a una carrera en la que ha logrado seis ligas, tres ligas de campeones, un mundial, una Eurocopa, dos Supercopas de Europa, dos Copas del Rey, dos Mundiales de Clubes, seis Supercopas de España y fue cinco veces portero menos goleado de la Liga Española. El guardameta, nacido en el Hospitalet de Llobregat hace 35 años, militó en el Barcelona, el Manchester United, el Standard de Lieja y el Middlesbrough, así como fue internacional en 20 oportunidades. F.